Hola, 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 y guardé aquí por cosas del chiquillo. Creo que íbamos a rezar al chiquillo a ver si deja de ser tan repelente o algo así. Una de dos. Creo, creo que sí. Creo que era eso. Hablando de eso, ¿hace cuánto que no vamos a ver si la persona necesita drogas? Ya que estamos aquí... Voy a hacer esto un segundo antes, no vaya a ser que necesite, y no le estamos dando, y eso no puede ser. ¿Qué clase de camello seríamos si no podemos tener a la gente con provisiones? ¿Revisamos ayer a Kaguya? Da igual. En cada ocasión que podamos. ¿Tienes droga? Da igual, ¿quieres más? Los nirvanas tardan bastante en fumarse, así que creo que no hay problema. Vale, vamos a rezarle al chiquillo a ver si toca dardos, de eso nada. A ver si por fin le bajan las pelotas a los... Y se le pone voz de hombre, y eso. Pero bueno, este sitio sigue transmitiendo la misma calma de siempre. Vas a rezar por alguien en concreto, por un chiquillo. Qué... ¡ea! Es lo que hay. ¿Cuál va a ser tu donativo? Muchos... Bueno, relativamente pocos yenes. Son 10 pavos, no llega. Tampoco es tanto, es un donativo decente. 5 yenes es una bazofia. Tómate tu tiempo. Claro que en estos sitios es cosa de echar una moneda, pero da igual. Pensemos en chiquillo. Debería fortalecer mi vínculo con Shinya, o debería rezar incluso. Espero que esto funcione, porque vamos, ya no sé a qué dios rezarle. Si a este, a la pitonisa, y da todo igual. Aquí la peña no sube. Y como ya digo, estamos a 4 para bingo. Así que con un poco de suerte los podemos hacer todos, pero no sé yo. Esto sube siempre 2 puntos. Creo que alguien dijo que subía los puntos que faltaban para el siguiente enlace, y yo creo que es mentira. Sube 2 puntos siempre y ya está. Así que, a ver si cuela. Pero hay que rezar, hay que tirar las cartas, leer... Leer la palma de la mano, a lo mejor... Tirar los dados, que no sé si tiene que ver, pero da igual. Los que no están del lado de Sindo... Los que no están del lado de Sido no son patriotas. ¿Te han lavado el cerebro ya, Makoto? ¿Pero qué dices? Son comentarios que escuché en toda la ciudad con texto, por Dios. En internet también. Todo el mundo dice lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. El entusiasmo de la gente... Se ha transformado en una fe ciega. Eh, ya hemos acabado con una secta. Podemos acabar con otra. Puede que al final nos beneficie que no se sepa mucho sobre tu informe de suicidio. Sí, se sabe demasiado poco. Pero bueno, probablemente... ¿Por qué dices eso? Todo fue un poco demasiado... Demasiado apropiado. Demasiada coincidencia. Pero bueno... Hoy quiero terminar los días estos que faltan y hacer los eventos que vayan a ocurrir. Porque, por amor de Dios... Eh, ¿qué estás hablando? Cuanto más llamativas, una noticia más probable es que la gente busque información nueva. ¿Quién sabe lo que hubieran hecho a AnimeR si hubiera alguien que está vivo? En el momento... En este momento el más mínimo estímulo puede ser un gran problema. El país es como un globo gigante con demasiado aire dentro. ¡Qué puta locura! La gente ha perdido la cabeza. Ahora mismo casi parece como si habrán nacido. Da un poco de miedo. Lleva siendo así... Lleva siendo así un rato ya. ¿Estáis diciendo que a lo mejor no pasa lo que siempre pasa cuando hacemos lo que siempre hacemos? ¿Eh? La única vez que estuvimos seguros de que todo iba a salir bien y en los mensajes del móvil dijisteis que todo iba a salir bien fue la vez que salió mal. El resto de veces... Oh no, algo puede no salir bien. ¿Qué va a ocurrir? Nadie sabe lo que va a ocurrir. No hay forma empírica de saber qué va a ocurrir. Basándonos en hechos anteriores. AnimeReture es el que corre más peligro. Ten cuidado. Meh. Pienso seguir saliendo, gato. Tengo cuatro días y hay enlaces que completar. Aparte, ver televisión con referencias. Por supuesto. Hoy retransmitimos exploradores de las ciudades de Yasuo y Inaba. Es un sitio de mierda en el que no hay absolutamente nada que hacer. No hay nada que hacer. Nunca hay nada que hacer. Y definitivamente tuvimos absolutamente tiempo de sobra para hacer todas las cosas que había que hacer que era nada. Porque, Dios mío. La posada Maggi tiene una larga historia. Es famosa por su deliciosa comida y sus baños. Entonces no cocina... Eh, Dios. Estoy pensando en Yukari. No. Yukiko. Y sus baños. La dueña es muy simpática. Me hace la pena ir. Solo para ir a hablar con ella. ¿Ha cambiado ya de dueño la posada o todavía...? ¡Ja! ¿Habrá heredado ya la posada Yukiko? De todas formas, no cocinará ella. Pero... Pues vamos a hacer cosas. Es de día, ¿verdad? ¿O es de noche? Es de noche. ¿Dónde está el de la tienda de armas? Me cago en sus muertos. Estoy por ir, aunque no me ponga aquí nada. No vaya a ser que haya algún evento con el tío de la mafia o algo así que no sepa porque no complete este enlace social tampoco en el original. Pero puede que tengamos día muerto y noche muerta. Por eso es malo a lo mejor subir a la gente al 10 rápido. Podemos leer el libro, pero bueno, como es de noche todavía podemos volver aquí a leer el libro después. Así que voy a comprobar que de verdad... Oye, ¿te pasa algo? ¿Qué pasa contigo? Últimamente hace mucho frío y tengo que tener cuidado con el polvo y la humedad. La electricidad estática es el enemigo del trabajo detallado, así que tengo que estar alerta. No puedo trabajar hoy, tío. He complicado tu enlace. Más trabajo, no necesito que hagas nada. Aunque hemos despertado su corazón, Suda no se ha puesto en contacto con Iwai todavía. Me cago en la hostia, Suda. ¿Qué tienes que hacer que no te has puesto en contacto todavía, mamarracho? Por amor de Dios, deja tus cosas de Yakuza que nos viene mal. Necesitamos completar enlaces. ¿Vamos a leer entonces qué le vamos a hacer? La Yakuza solo trabaja en fin de semana. Oye, qué tíos. Se han buscado más vacaciones que los profesores. ¿Cómo saben? Pues nada, eh. Leamos. Todavía quedan clientes. Ya le das en otro momento. Eiros a tomar por culo de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No me importa. Gracias. No, no quiero llamar a Kawakami. Quiero leer. Y tenemos que leer... ¿Mago del billar que solamente es un capítulo? Pues no será tan difícil jugar al billar entonces. Toda esta gente de las ligas profesionales y todos los torneos que hacen, estos están viviendo del cuento. Si se puede aprender con un solo manual. Súper corto. Es más un panfleto que otra cosa. Muy bien, me voy a casa. Es toda una engañifa, lo sabía. Algo me lo decía. El que no hace cabriolas en el jugando al billar es porque no quiere. Imagina que eres humorista. ¿Qué tiene que ver esto con el billar? ¡Mira este dibujo! Casi parece un espectáculo. Es una absoluta locura. Tengo más dudas que antes de empezar. Ya te has acabado, mago del billar. No sabía que jugar al billar fuese tan emocionante. El libro tenía hasta una explicación detallada y dibujos de cómo hacer el tiro más E. ¿Cuál es el tiro ese? Pero tendremos que comprobar si puedes lograrlo. Vamos a jugar pronto. Ahora puedo ganar hasta al muerto de Akechi a su propio juego. Chúpate esa muerto. Sabemos hacer el tiro no sé cuántos. Contar chistes para que los jugadores se ríen y se desconcentren. Puede ser. Bueno, a lo mejor que nos vayamos a dormir. Cáete, gato. ¿Cuándo piensas dejar de decirme que me vaya a dormir? Quiero quedarme hasta las tantas. No tenemos colegio mañana ni nunca porque estamos muertos. Habrá que aprovecharse. Uh, nieve. Otra vez con la maldita pantomima. Las selecciones están a la vuelta de la esquina. ¡Qué emoción! Sido se encuentra bien. No sabemos nada de él desde entonces. Es un hombre fuerte. Pronto volverá a dar guerra. No era para tanto. Mucho músculo, pero era todo inflado de esto de meterse cosas. No eran músculos de verdad. O sea, le ganamos bastante fácil. ¡Estamos contigo, Sido! ¡Venga, que te queremos como primer ministro! Solo nos queda esperar a ver los resultados. Me vais a mandar algo de mementos, ¿a que sí? Oye, espero que no te deshacer de la persona que dejaste aquí. Escúchate la atención, tienes que venir hoy. Lo sé, lo sé. Voy para allá. Voy para allá enseguida. Pero antes... ¿No vas a entrenar? Pues supongo. ¿Quieres subir? He rezado por ti, desgraciado, y ni siquiera piensas subir. Estúpido chiquillo. No pienso volver a rezar por ti. Le pediré a la pitonisa que lo haga por mí. Pero aún así. Estúpido crío. Bueno, a lo mejor quiere que la llevemos a algún sitio. Es una cosa que ocurre a veces. Lo primero es lo primero. La pregunta B es sobre entregarse. Algo que se ve a menudo en las series policíacas. Al entregarse... A. Asegura clemencia en un juicio. B. No pueden hacerlo los fugitivos. ¿Eh? ¿No puede entregarse un fugitivo? Ninguna de las dos tiene mucho sentido. ¿La A? Tenemos que votar, perdón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Juzguen ustedes mismos. Está... Clemencia o fugitivos. Tengo que ir a por la persona. Tengo que ir a con el chiquillo. Pero antes tengo que decirle a la otra que rece y tal. Me suenan las dos muy raras, la verdad. La clemencia. La respuesta correcta es la B. Uno no puede entregarse. Si se está en busca y captura. ¿Por qué no? Se llama rendirse. Cuando alguien en busca y captura va a las autoridades. Pues que es léxico ya. Eso tampoco... Al huir, renuncia al derecho a entregarse. Si puede entregarse y lo hace... Quizá el juez sea indulgente. Pero eso depende de él. Vale. O sea, la AM es una barra. Pero la B también. Pero porque es que... Es simplemente porque en lugar de esto... Se llama otra cosa. Pero pues vale. Te has equivocado. ¿Qué más da, gato? ¿Qué demonios más da? ¿Lotería? ¿Y verduras? ¿Alguien se acuerda cuando están disponibles? Porque lo he olvidado. Voy a comprobar las verduras. Pero que no se me olvide la persona. Por Dios. Que el otro día casi la cagamos. ¿Eh? ¿Cómo van a crecer mis zanahorias aquí expuestas a la nieve? Por cierto, Fuca. ¿Qué pijo haces? Así no se cuidan las verduras, eh. Vamos para acá. Y voy a sacar a la persona y volverla a meter. Sí. ¿Verduras el día 17? Me lo creo. Porque es que no me acuerdo nunca de las fechas. Y la lotería ni puñetera idea tampoco. Vamos a salir. Y se ha gastado lo de la magia. Así que ya tiene magia 85. Se está poniendo ahí casi en 90 también. De hecho está chetísima ahora mismo. ¿Quieres retirar a la persona? Sí. Anular amnesia. Todas estas cosas. Serían muy buenas. Todos estos anulares. No los voy a heredar esta vez. Pero sería muy bueno cuando haga cierta fusión eventualmente. Saber que de aquí. Puedo conseguir que la gente anule cosas. Pero vamos a volverte a entrenar. O sea que no te acostumbres caguya. Ya sabes lo que toca. Tenemos mementos dentro de poco. Pero te sacaré en cuanto eso. Y podemos tomarnos un delicioso sándalo rastafari. Como a ti te gusta. Pa' dentro. Ala. Disfruta de Bob Marley a todo volumen puesto en los altavoces estos de la sala terciopelo. Me piro. Lotería 16. Vamos a decir que sí. Y mañana lo miramos. Tú. Necesito rezar por un chiquillo. Está descarriado. Aunque es posible que quiera que le lleve al parque o alguna tontería y por eso no suba de nivel y todo esto sea inútil. Pero como no lo sabemos. Vamos a ello. El chiquillo es el único enlace social que me queda por las mañanas. Qué cosa más triste, ¿no? Tenemos muchas lecturas ahora. Esta lectura será buena en breves. Lectura de chiquillos. Léeme al chiquillo. Tiene escrito perdedor en la frente. Ya me lo imaginaba. Pero bueno, vamos para allá. Me quieren bajar de los dos millones. Están intentándolo y no saben cómo hacerlo. Y no podemos permitirlo. Ahora, cuando tengo que volver a hacer fusiones, esos millones van a volar. Pero absolutamente. Fluirán los millones como el agua. Seguro que ha funcionado. Sí, me lo creeré cuando lo vea. ¡Ha funcionado! ¡Oh, Dios mío! Hoy es el día. El 60% de las veces funciona todas las veces. ¡Fantástico! ¡Por fin! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo, que te den por culo! Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Black Frost! Este es el momento crucial. ¡Cuidado, vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué quieres? Es Black Frost. No puedes fallar. ¡Maldición! Esta no valía. Era de prueba. 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 La máquina está amañada. Esto es... Una conspiración. ¿Por qué? No lo pongo en rápido. Vamos, Black Frost. Aunque la animación yo creo que... ¡Eh! A la segunda. No, no podíamos fallar más. O sea, está prohibido. ¡Qué guay has conseguido a Black Frost! Es un muñeco de Frost oscuro, si lo queréis llamar así. Con lo que la actualización cuando volvamos. Ahora... Sí que estamos contentos. ¡Vamos para allá! Me da igual tener que quedar con estúpido chiquillo. Hoy he hecho un muñeco de nieve en la escuela. Ya te lo enseñaré otro día. Ha cuajado porque lo que es en las calles... Bueno, supongo que para otro día ya se habrá derretido. De todas formas, esto se te va a caer mejor. Poyeces. He conseguido a Black Frost. Soy un asco en las maquinitas. Me da igual todo lo demás. ¿Hoy también vas a practicar? No, pues sí. Pero ha costado, desgraciado. También es que me diste muy pocos puntos la última vez. Además, tengo a Mara. Adora a mi Mara. Vamos. Vale, pues juguemos a algo. ¿Cómo está un ladrón de fantasmas? Muerto el líder, pero por lo demás. Yo sigo de su parte. Espero que no pierdan entusiasmo y se rindan. La guerra no ha terminado. Es porque se creen que soy un debilucho. Si fuera tan fuerte como es ladrón el fantasma... Oye, chaval. Se das poca cosa, pero has jugado genial. ¿Es mejor ser gran cosa o qué? ¿Quién es ese de atrás? Es que este enlace, vamos, es completamente nuevo para mí. Creo que hice su nivel 1 porque me lo pedían como siempre y nunca más hice ningún otro nivel. A fallo mío no me refería a eso. Ya que a los dos nos gusta jugar, ¿por qué no somos amigos? ¿Tú quién eres y eres familiar? ¿De qué manera? Me llamo Takekuma, me gano la vida jugando más o menos. ¿Te sueno? ¿Eres algún jugador de póker o algo así? ¿Estamos hablando de juegos de verdad, de los de pasta? Ah, ¿el jugador profesional? Ah, no, a lo mejor es eSports. Lástima. Si eres el tipo de los vídeos de internet, pues he visto a como a 27 con la misma cara que este, que también se resume bastante en el tipo que hemos visto por los vídeos de internet. Son dos iguales. Y tú eres al que llaman el rey, ¿no? Tenía ganas de enfrentarme a ti. ¿Cómo haces vídeos de internet de un juego de recreativas? Pero no sé si será buena idea. ¿Tendrá versión para consolas también? ¿O ordenador? ¿O algo? Si te doy una paliza, bajarás en la clasificación. Y no quiero que me acusen de abusar de un crío. ¿Me estás llamando débil? Ya te vale. Vamos a jugar, no pienso perder. No esperaba menos del rey. En Japón son mucho de recreativas, eso es cierto. Son mucho, mucho de recreativas. Lo que no sé es cómo pueden grabar de una propia recreativa. Si es posible, si quiere, y se lo permiten en las propias recreativas, que lo dudo. Salvo que lo graben con el móvil ahí, tofeo. Venga, vamos a ello. Voy a ganar, no me queda otra. ¿Qué está haciendo con la mano en la cara el tío este? ¿Cómo? Está usando chetos. Patada en los cojones, chiquillo. Estás a la altura perfecta. Puñetazo así en los huevos, ya verás cómo no puede disparar. ¿Duna paliza se está llevando el rey? ¿Es en esta Kekuma? ¿Cómo mola? ¿He fallado? El rey ha perdido, chiquillo. He encontrado un nuevo enlace social mejor que tuyo, así que que te den. ¡Esa no cuenta otra vez! Es verdad, la segunda es la buena. Y, aunque esté intentando esconderse detrás del letrero ese, está el prota del 4, por supuesto. Siempre golismeando. ¡Como quieras! ¡Wow! ¡Diez derrotas seguidas! ¿Este juego tiene enfrentamiento? Pensaba que era cooperativo. ¡Han destrozado al rey! ¡Ja! ¡Tiene gracia! ¡Una! ¡Una partida más! Da igual cuántas veces juguemos, no va a cambiar nada. Está usando chetos, seguro. Deberíamos parar por tu propio bien. ¡Cállate! Has hecho trampa, ¿verdad? Yo lo engancho. La agarramos así por detrás. Venga, pégale una paliza, chiquillo. ¡Tranquilízate! Tienes muy mal perder. Eso, que le quede claro. Está usando chetos. Aunque nadie dice que usar chetos sea malo. Usar chetos es bueno siempre. Más dos que tres, posiblemente. Aunque está por ahí, por ahí. Tienes muy mal perder. Teníamos que ponernos las partes. Vamos a pegar una paliza de todas formas. ¡Que te calles! ¡No debería haber perdido! Vale, parece que el rey no es más que un chiquillo. ¿Te das cuenta? Ahora sí mide como medio metro. A lo mejor pensabas que era una persona de estas pequeñas. Me esperaba más de ti. Me sentiría mal si te gano otra vez, así que me piro. Ponte a practicar para la próxima vez. ¡Mierda! No puede ser verdad. Te veo un poco tenso. Tienes que vengarte. ¡Cómo molan los profesionales! Vamos a ponernos de parte del otro. Sois unos simps. Si pudiéramos cambiar el enlace social, yo también lo cambiaría. Pero creo que no tenemos opción. ¡Tienes que vengarte! Vaya que sí. Eso solamente es los únicos puntos que me vas a dar, chiquillo. Aún me voy con el otro, de verdad. Al final que gane seré yo. Si pierdo no, me queda nada. A lo mejor deberías buscarte otro hobby más. Yo que sé, vamos. Tampoco darle tanta importancia a esto. La próxima le daré una paliza. Esto no ha terminado. Vamos a un callejón oscuro y le esperamos. Siempre gana el más fuerte, como un ladrón de fantasma. Ya verás, la próxima vez ganaré ya. Pero yo también he usado chetos para ganar. O sea, mira. ¿Has visto mis personas? No hay que avergonzarse por usar chetos, chiquillo. No soy un perdedor, que lo sepas. Sin, ya parece más motivado que nunca. Solamente me da dos puntos. Anda y bestia la porra. Claro que tengo a su persona. Si su persona es Mara. Es la torre. ¿Cómo no voy a tener a Mara? Eh, da igual. Hemos conseguido a Black Frost. Que le peten al chiquillo. Encima que el enlace social sale tan tarde, cuesta subirlo. ¡Jo, qué tarde es! ¡Me largo! ¡Qué caro tiene ese traje de Kuma! ¡Me manda a practicar para la próxima! ¡Ya es muy mayor para pasarse el día jugando! Eh, gentileza. De verdad me da gentileza quedar con el chiquillo este. Si no hace más que decir... De todo menos bonico. Estoy agotado. Nos vemos. Ni siquiera me ha llamado por teléfono para darme más puntos. ¿Será posible el crío? ¿Voy a tener que volver a rezar por él? Que nada más que tiene nivel 4. ¿Quién se cree que es menos mal? Ahora queréis quedar los dos a la vez. Por supuesto. No podía ser de otra forma. Fuera del sitio de mis pasatiempos, por cierto. ¿Quién os ha dicho que podéis entrar aquí como si fuera esto? Un restaurante o un bar o lo que fuera. O una cafetería. De eso nada. Bla, bla, bla. Las series policíacas. Mira, ahora podemos... Votar la correcta. Al fin y al cabo... Ah, menos mal. No me ha dado inteligencia. Menos mal. ¿Cómo sigue el mismo programa todo el día? Vamos a quedar con alguien. Y ese alguien va a ser... Pistolas o pitoniza. O la reportera. ¿No subimos de nivel con la reportera ya? Pistolas. Va a ser las pistolas. Dije que tenía más prioridad que la otra. Así que pistolas. Eso no ha cambiado, aunque queréis que me se olvide. Voy a mirar la lotería por si las moscas. En realidad es que prefiero la persona del pistolas que la otra. Mañana, ¿eh? Maravilloso. Pues rasquemos y perdamos. Como siempre. Bla, 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 bla. Nada. 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 Estoy sospechando que el orden en el que las abras a lo mejor tiene alguna importancia. Ah, mira. El político sigue robando carteras. Bien por él. Airsoft. Mira, ha pasado algo muy loco. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. ¿Qué tal? Quiero comprar. No, gracias. Esto no son respuestas a lo que te ha preguntado, pero voy a suponer que son las mismas opciones de siempre. ¿Qué tal? Suda me ha llamado. Quiero contarte los detalles. ¿Tienes un rato? Tengo un pájaro, me parece. O sea que sí. Que tú también eres muy pájaro. Vamos. Ven a la parte de atrás. Eso sigue sonando mal cada vez que lo dices. Vaya, eres justo la persona con quien esperaba hablar. Suda me ha llamado hace un rato. Me dijo que olvidara todas sus amenazas. La verdad es que al principio creía que era broma, pero no lo he visto ni nada desde entonces. ¿Cuándo te llamó? ¿Por qué cuando viene el otro día me ignoraste, mamarracho? Fue casi como hablar con el viejo Suda, mi hermano de armas. Oye, ¿crees que alguien puede dar un cambio tan drástico así de repente? No lo sé. ¿Has visto las noticias durante todo este año? Imposible no es. No lo sé. Ha madurado. De un día para otro. Si hablamos técnicamente, imposible no es. ¿Tú crees? Llevo más tiempo que tú por aquí. Nunca he visto nada igual. Durante todo este año no has visto nada igual, ¿seguro? Bueno, sigue habiendo gato encerrado, pero el cambio de Suda me ha quitado un peso de encima. Ah, y seguramente con esto concluya nuestro trato, ¿no? Tu parte consistía en echar a Suda y lo has cumplido. Ya, sí, no, pero necesito 10 niveles. O sea que como no subas de 1 al 10... Una última cosa. Sé que te despedí y tal, pero querrías seguir trabajando aquí conmigo. Ah, supongo que aún queda algo que hacer con el crío. Sé que hoy en día los chavales tienen mucho que hacer, así que lo entiendo si me dices que no. Uh, ¿voy a volver? Bueno, me lo pensaré. Si me pagas bien, sí. La pela es la pela que es la pela. Así que, la pela. Parece que aún sigues siendo valiente. No piensas que te voy a facilitar el trabajo, ¿eh? Cuento contigo, chaval. Digo, anime R. Fantástico. La R es de recortada, como la escopeta que quiero comprarle... No, ya tenemos la escopeta de... De este. Ryuji. Kanji-suke, que hace mucho que no lo llamamos así. Pero, ¿podríamos chetarla más? Siento que el vínculo se fortalece y como podamos chetarlo más, ya explota. Eh, nivel 8. Pero aún falta alguna ventaja, imagino, con este tío. Tengo curiosidad por saber qué cheto arma podremos crear. Vale, la primera tarea es sacar la basura. Venga, vamos a tirar estos prototipos. ¿Estás tirando prototipos de armas? Pero desmóntalos y limpia las huellas primero, ¿vale? ¡Ah! Los prototipos de armas de verdad. Que sí que... Que sí que empezaste a crear para Suda. Vale, vale, no, sí. Vamos a deshacernos de las pruebas. ¡Ay, no puedes irte hasta que no termines! Ya, bueno, de todas formas estamos implicados, o sea que... Uy, da 3D destreza esto. Lástima que ya no sirva para nada, pero... Siga. Oye, hoy has hecho un buen trabajo. Que te deje hacer las armas de gratis, si el dinero no es un problema. Yo quiero más potencia. Y aunque sea menos precisión, así ya baja a disparar al cielo como los locos. Eh, ¿qué pasa? En cuanto a Suda, vamos a vigilarlo un tiempo. Parece que daba la talla, pero toda precaución es poca. Me estoy de acuerdo, aunque sé que no va a ocurrir nada malo, pero entendido. Te preocupas demasiado. Pillémosle con la guardia baja. Asaltémosle cuando esté en el cuarto de baño. Aunque ya ha cambiado de opinión y se va a entregar, o por lo menos va a dejar... ...de hacer no sé qué, lo que tú digas. Bien, si algo malo ocurre será demasiado tarde. Cinco puntos, supongo que está bien. Voy a quedarme y voy a ocuparme de la tienda unos días para prevenir. Entonces... Para prevenir. Entonces voy a enseñártelo todo sobre este negocio. ¿Por qué cortáis la frase en el todo? Hay espacio de sobra para poner ese sobre. Voy a enseñártelo todo sobre este negocio. Más vale que estés preparado. Deja de enviarme a la sala de atrás para enseñármelo todo. Vale, cuento contigo Anime R, es raro. Y quedan dos puñeteros días. Y ni siquiera puedo quedar con el chiquillo. Tenemos otro día muerto. A ver, el chiquillo me dio como dos puntos. Vamos a rezar por su alma porque va al infierno de cabeza a este ritmo. Literalmente, no tenemos otra opción. Podríamos jugar al billar ahora que somos super expertos de la hostia, pero creo que necesitamos rezar por el alma del chiquillo que está descarriado, vamos, completamente. Chiquillo al infierno de cabeza. Me pregunto si lo de los 1000 yenes no será mejor dar 5 yenes en alguna ocasión por alguna cosa rara del juego. No pienso probar. Chiquillo. Hemos priorizado demasiado a los miembros del grupo, no. Había que terminarlos seguro. Y como de vez en cuando están un tiempo sin aparecer, de eso nada. Los miembros del equipo son lo más importante. Ya está, fin de la discusión. No hay otra. Hay que hacerlos lo antes posible. Además que tienen ventajas en combate, o sea que... Siempre es bueno. El chiquillo... Es que no solamente hemos priorizado al miembro del equipo, es que al chiquillo lo hemos dejado a posta aparte. Y ahora querer subirlo va a ser súper complicado. Por favor, responded a mi mil de petición. Votad a más allá os he sido. Estos coches que usan para la campaña son lo peor. Pido todo vuestro apoyo, camaradas. Es el día de las elecciones. El cambio va a ser después de las elecciones. Esto es malo. Por favor, votad a más allá os he sido. Sollero también hace mucho que no quiere quedar tampoco. Pero bueno, no es que nos haga falta. Los candidatos intentan movilizar a sus votantes a pocos días de las elecciones. Entre ellos el partido Futuro Unido, liderado por Sido, se ha ganado el corazón de muchos. El señor Sido todavía no ha aparecido en público y algunos se preguntan por su salud. Si Sido mete la pata al final se acabará todo. ¿Ha dicho mete la... Da igual. ¿Reportera? Y literalmente esa es mi única opción. ¿Por qué no? ¿También queremos subirla? Sí puede ser. Si no se puede subir... Ea. Pero si se puede subir... Por cierto, las drogas fue un sándalo rastafari. Todavía no estarán listas, imagino. Las chiquillas siguen ahí... Pero es que el enlace del último día fue el turbio. Así que luego sí eso. ¿Por qué estoy viniendo aquí? Costumbre. Vienes mucho por aquí últimamente, pero porque, ya digo, hace tiempo que no venía y no me tires el humo a la cara. Y la verdad es que necesito subir enlaces sociales todo lo que podamos. La prensa se vuelve loca cuando nieva en la ciudad, aunque apenas cuaje. Oye, me traes información, ¿no? Necesito que me cuentes cosas de los ladrones fantasma. Sí que sincero es el nombre de los ladrones fantasma. Pero bueno, nadie lo usa. Así que siéntate por aquí. Tengo una cabra. Vamos para allá. Espero de mucho de ti. Venga, siéntate. Los puntos de la pitonisa parece que no se pierden, así que puedes hacerlo si quieres. ¿Estáis súper seguros de ello? Yo juraría que en la descripción me decían que eran limitados, ¿no? No lo sé. Pero si es mi chico favorito, ¿qué novedades me traes? Te voy a dar una buena tunda como no sea algo bueno. Seguro que estás bien. ¿Qué quieres decir? ¿Estás preocupada por mí, Lala? Normalmente eres... Lo de que los borrachos tengan hipo en no sé dónde se lo han sacado, pero vale. Madre mía, nunca la había visto ver tanto. ¿Qué? Si no he bebido nada. No estoy nada borracha. Pero también tú eres la que le estás proveyendo, o sea que también tienes un poco de culpa. ¿Ha ocurrido algo malo? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¿No te ha ocurrido? ¿No te ha ocurrido? ¿No te ha ocurrido? mis objetivos. Voy a tener que trabajar como cuatro veces más. Si te lo han duplicado tendrás que trabajar el doble. Me tiene muy esclavizada para que no tenga tiempo de nada más. Mi jefe es imbécil. No debes caerle muy bien. ¿Lo has descubierto? Todos los jefes son imbéciles. Aparentemente rezarle a la pitonisa da un punto más que no se pierde. Entonces tenemos que rezarle todavía más aún a la pitonisa, por amor de Dios. No es rezar, es lectura de cartas, pero aún así no debes caerle muy bien. A lo mejor es porque vas borracha al trabajo. Llámame, loco. Sí, ese cabrón sabe algo fijo. Antes te tiene manía y ya está. Antes de que ocurriera esto me estaba volviendo a sentir como una periodista de verdad. La emoción de investigar el caso de Cayo, de descubrir los secretos ocultos de esta sociedad corrupta. Pero con estos objetivos me va a resultar posible proseguir con mi investigación. Qué mal suena eso. Y tanto, ¿pero qué quieres que yo le haga? Me despedirán si no alcanzo mis objetivos, oye Lala. ¿Puedo vivir aquí si me echan? Aunque eso no me ayudará con mi investigación. Además de un año del incidente y la policía pasa. Ah, a lo mejor Cayo era culpable de verdad. ¿Tienes pruebas de eso? Debes confiar en ella. Ya sabemos que todos los enlaces sociales que tenemos son básicamente santos. Bajaos del cielo a la tierra. Y por lo tanto, si estás relacionado con alguien, tiene que ser bueno por obligación también. Es imposible que sea culpable. Puede que tengas razón. Tienes que tener fe ciega en todos tus enlaces sociales. O confidentes, lo que sea. Eso está claro. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Vigila ese carácter. ¿A qué estoy haciendo? Beber. Soy yo quien metió a Cayo en eso de la policía. Es culpa mía lo que le pasó. Empezó en el mundo editorial, sacando fotos de naturaleza y animales salvajes. Era un genio de la fotografía, por eso pensé que sería la compañera ideal. No te eches la culpa. Cayo quería exponer los males de la sociedad igual que tú, ¿no es eso cierto? Pero si no lo hubiera involucrado en todo eso... Maytasea, ese incidente es culpa mía. Por eso tenemos que llegar al fondo del asunto. Ese es el espíritu, pero... Si no tienes tiempo libre, ¿qué hostias haces aquí? Eres una gran periodista. ¿Y qué pasa con tus objetivos? O sea, no tienes tiempo para investigar, pero tienes tiempo para venir a emborracharte, ¿eh? Porque estás aquí todos los días, casi. Está reñido. Está entre el 3 y el 1. ¡Ese es el espíritu! Yuju, puntos. De 2 en 2 me ha dado 6 ya. ¡Claro que sí! Es increíble como me tranquiliza hablar contigo. Es casi como si me comprendieses. Ay, siento haberte gritado antes. El estrés saca lo peor de mí. Todos los otros objetivos me están volviendo loca. Tengo que centrarme en ellos por ahora. Seguiré contando contigo para si esto eres un ladrón fantasma, si sigues dispuesto. Parece que hoy ya he empezado a confiar en mí. No lo suficiente como para darme ventajas, pero nivel 6 ya empieza a ser algo decente. Gracias a Dios. Voy a tener que echarle freno a la investigación durante un tiempo. No quiero que me vigilen más. Pero podría pedirle ayuda a algunos colegas. Los periodistas hacen lo que sea por una exclusiva. Bueno, escucharé todos los chismorreos que tengas hoy. Espero que no te importe que beba mientras tanto. Con esta charla se me ha pasado la borrachera. Sí que se te ha pasado rápido, ¿no? El punto álgido de que te afecta el alcohol es una hora después de haberte lo bebido. Hasta entonces ese es el punto álgido. Y llevas bebiendo constantemente. Es imposible que se te haya pasado nada. Se está haciendo tarde. Ya nos veremos. Eh, chaval, gracias por contármelo de los ladrones fantasma. Dame en puntos por si acaso. ¿Y si lo digo en serio? Pues claro, yo te aprecio mucho. Cubrir el cupo de las narices gracias a la información que me pasa de los ladrones fantasma. Me alegra oír eso. No te mates a trabajar. Averiguaré más cosas para ti. Lo que digas. Sí, que no para la cosa eres de fiar, chaval. De dos puntos en dos puntos nada más. Oye, pero oye, de ocho puntos. Pero sí, le dejaré lo de recabar información a mi coleguilla. Yo tengo que centrarme en lo mío. Nunca dejaré de lado mi investigación. Vale, ya está bien por hoy. A ver cuándo me cuentas la próxima exclusiva. Pues estamos regular de tiempo porque va a haber muchos eventos. Muchos, muchos eventos en breve. O por lo menos algunos eventos. Pero sí, bastantes eventos. Oh, oh. Mañana es el día. Por cierto, las elecciones ya están siendo y el chiquillo quiere quedar y no va a querer subir ni de coña. Oh. Oh. Ok. No veo por qué no. Mejor. Un segundo. Hoy es... 17. Nos perdimos la lotería ayer. Y tenemos que ir a por las verduras también. Eso es cierto. La temporada electoral empieza con una moción de censura y la ruptura del partido en el gobierno. ¿Qué clase de victoria conseguirá el partido futuro unido de SIDO? Sigue siendo un misterio. ¿Qué clase de victoria? Ya no piensan que pueda perder. Mañana es el día. Le demostraremos de lo que somos capaces. Ya se lo hemos demostrado. Ya está demostrado todo lo que hay que demostrar. Lo que pasa es que el tío mamarracha no quiere cambiar el cerebro o lo que sea. Eh... Vamos a lo primero. A por la lotería. Tiene un número de lotería. A ver si ha ganado. ¡Enhorabuena! 300 yenes. Podemos comprar un Rascaigana. ¡Adiós! Madre mía, mejor eso que nada. ¿Estás seguro, gato? Cuesta 3.000. No es mejor que nada. Es casi peor. El día 24 es el siguiente. Justo antes de Navidad. Y el Rascaig pierde no va a ocurrir el milagro navideño. ¡Eh! ¡Sí, he ganado! 200 yenes. He recuperado el dinero que he invertido. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué ganancias! ¡Menudas ganancias! Me ha tocado la lotería y el Rascaigana al mismo día. Y me ha tocado menos de lo que he gastado en ambas cosas. ¡Increíble! ¡Me encanta! Esas son las grandes victorias. Vamos a por las verduras que por lo menos no nos fallan. Dame las zanahorias, por Dios. Por lo menos algo bueno hoy. He venido a por verduras, como siempre, porque ya me he olvidado de ti. Tres zanahorias, lunares. Eso es para que sepáis. Es una lección sobre la vida. No tenéis que intentar, a lo mejor, si queréis salir de pobres, echarle a la lotería es completamente inútil. Tenéis que meteros en un mundo de fantasía e ilusión y extorsionar a la gente y puede que atropellarla. Para poder salir adelante y haceros millonarios. Nadie debería sufrir desconexiones mentales. Me parece todo muy bien, pero plantame tomates ahora. Día 22. Maravilloso. Antes, un par de días antes que la lotería. Seguro que no se me olvida. Seguro. Quedemos con el chiquillo. Creo que eso es todo, ¿no? Podría ir directamente, pero bueno. Y a ver si estuviera otro juguete, pero creo que ya no sé. Se me ha olvidado colocar a Black Frost en la habitación, ¿cómo es posible? ¿Puedo conseguir otro? ¡Quiero más! No había ganado ya este premio ya, pero podría tener más. Los animales fantasmas están vivos. Creo en ellos. Creo que hoy no voy a practicar mucho. ¿Te parece bien? Pero deberías, porque te pegó una paliza el tío este que ya viste cómo iba peinado. Vamos, no te da vergüenza. Nadie cree que sigas vivo, así que tira a la porra. Cuando acabemos de practicar quiero hablar sobre lo que se rumorea de Takekuma. Usa chetos, ¿eh? Tengo que ir a por él en Mementos, ¿verdad? Ahora tenemos un rival con el chiquillo también para ir a Mementos, ¿verdad? Esa es lo que me quieres decir. No quiero ir a Mementos otra vez. Además, no pienso ir hasta mañana. Claro que tampoco tenemos opción de ir hoy. No puedo parar de darle vueltas al combate contra Takekuma. Sentía que no podía competir. No sé qué hacer. Me pareció un poco raro. Cosas que pasan. Seguro que hizo trampas. Aparte, a lo mejor fue la presión. Simplemente, chiquillo. No será que te hundes bajo presión, pero en todo caso no deberías poder jugar bien cuando te mira la gente aquí en el propio sitio este. Los chetos. Ah, que sí. Estoy seguro de que hizo algo turbio. He oído rumores sobre Takekuma. La gente dice que usa una armadura con trampa. ¿Cómo puedes hacer trampas en una recreativa que alguien me lo explique? La máquina no es tuya. ¿No la has podido modificar? ¿Sabes lo que significa eso? Al decidir equiparla rompió las reglas del juego. Supongo que esta máquina está conectada online. Eso sí que lo puedo comprender. Pero... ¿Cómo puede meter un objeto en el juego con trampas? No lo sé. Simplemente habrá cogido un objeto que está cheto, pero haberlo usado tú también. Tú has tenido relación de usarlo también, ¿no? Hay recreativas que permiten meter tarjetas de memoria. ¿Puede ser que sea eso? ¿Puede meter algo modificado en la tarjeta de memoria? Eso podría ser una posibilidad, pero macho... Seguro que por eso los disparos normales no le hacían nada. Fijo. La próxima vez que juguemos lo voy a... Lo voy a humillar sin piedad. ¿Quieres que usemos chetos? Conozco una hacker. ¿Crees que puedes con él? Confío en ti. No te pongas tenso que te pierdes. Confío en ti. Porque me das puntos, si no... Sí, incluso los Doros de Fantasma consiguieron vengarse de Medjet. Porque teníamos al propio Medjet en nuestro equipo. Que por cierto, ¿no quieres que usemos a Futaba para que use chetos? La victoria será mía, ya verás. Las cosas es que... Le conté a mi madre lo de Takekuma. Pero... Le dio bastante igual. Lo único que dijo fue Vale. Como nosotros seguramente alguna vez contigo. Seguro que es porque perdí y no le gustan los perdedores. A lo mejor es porque le importa a cuatro mierdas lo del juego este. Que también puede ser. Mi madre me dijo una vez... Que tenemos que ser fuertes porque estamos los dos solos. Creo que no se refería a la recreativa. Dijo que a nadie ayuda a los débiles. Que solo se aprovechan de ellos. Por eso quiero ser más fuerte. Para que no se aprovechen de mí. Para poder ser el que se aprovecha de otros. ¿Ves? Ese es el espíritu. Así son los heredores fantasmas. Tan fuertes que pueden servirse de cualquiera. Como estamos haciendo de ti ahora mismo. Cuando sea el más fuerte mi madre podrá por fin contar conmigo. Mi única forma de ganar es jugando. No puedo perder. A lo mejor también podrías hacer la cama y recoger la mesa o algo así en tu casa. No se referirá a eso. Y cago con la armadura de Takekuma. Patada en los cojones. No tiene armadura en el mundo real. La estrategia de la otra vez fue un fracaso. Te das por vencido. Necesitas otra estrategia. Si tienes una armadura cheta que literalmente le impide recibir daños. Ya me dirás qué vas a hacer. Necesitas otra estrategia. Como pegarle en el mundo real. Tienes razón. La próxima vez la victoria será mía. Gracias. Eres como un hermano mayor. ¿Sabes? Te puedo contar lo que sea. Y he oído que eso es lo que hacen los hermanos. También se pelean de vez en cuando. Puedo sentir el cariño fraternal de Shinya. Es verdad. Si le rompemos el brazo no puede disparar. Balas enlazadas. Aumenta las posibilidades de infligir estados alterados con un disparo. Si me acuerdo de usar la pistola. Que suele ser que no. Pero las pistolas ya están bastante chetas como están. No te preocupes. Que se prepare Takekuma. Oh, que tarde es. Me piro. Gentileza. Si tú lo dices. Bien. Otro día. Bien aprovechado. ¿Qué nivel era? ¿Cinco ya? No está mal. Podría ser mejor. Pero hemos estado ignorándole a casco porro. Oye, Céss. Te agradecería que me pusieras al día. Sueno como un adulto hecho y derecho, ¿eh? Ni de coña. Tiene voz de pito. Mi madre me dice... Me lo dice mucho cuando la llamo. ¿Estás tú seguro de eso? Ese Takekuma me cabreó solo de pensar en él. A la próxima fijo que le gano. Quizás esté haciendo trampa. Así que practicar como siempre no bastará. Tienes que usar chetos. Hay que combatir el fuego con fuego. Tengo que cambiar la estrategia antes de enfrentarme a él. Te estaré animando. Eres un chico listo. ¿Podrás contra él? Eres un chico listo, aunque tampoco te has desarrollado mucho. Todavía tenemos dudas. No sé... No, si quiero ser el mejor... Si quiero ser el mejor tendré que apeteñármelas yo solo. Dice solo, o sea que sí. Pero siento que estoy a punto de tener una buena idea. Cuando lo tenga todo claro deberías venir a entrenar conmigo. No me vas a decir que vas a necesitar tiempo para pensártelo, chiquillo. Que tiempo no hay. Tengo que ser el mejor. Si no, mi madre no... Bueno, la próxima ganaré hasta pronto. Va a haber que cambiarle el corazón a la madre, seguro. ¿No ha dado puntos? Estúpido chiquillo. Si te hemos estado... Diciendo lo que querías oír. Estoy seguro de que si te despertará. Mañana es el gran día. Sí, confiemos. Porque si no, vamos a desconfiar. Pfff, todo lo que veo es elección esto y elección lo otro. Es una especie de festival. Es el día antes de las elecciones. Es normal que hablen de ello. Los candidatos están trabajando muy duro. Después de todo, la votación es mañana. ¿Aún no sabemos nada de Sido? Sí, macho. Justo en el último momento todo, ¿eh? El muy capullo se ha escaqueado. ¿Crees que deberíamos interrumpir la otra retransmisión? Buena idea. Vamos a esperar. Aunque si interrumpimos la retransmisión de las elecciones y justo Sido vaya y confiesa, a lo mejor... Puede generar desconfianza. Nah, seguro que todo sale bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estoy de acuerdo. Será mejor que no destaquemos mucho. Seguro que da un discurso después de las elecciones, después de que ya haya resultado vencedor. ¿No veis el problema? ¿Y eso cuándo va a ser? Suponiendo que sea después de anunciar el resultado, será mañana por la noche. Espero que confiese sus crímenes. Sí, ya, pero de mañana ya es demasiado tarde. Mañana ya es elegido. Lo que podemos hacer esta noche es lo mismo que hacemos todas las noches, gato. No poder quedar con el de las pistolas porque no tiene suficiente enlace social. Cago en la Renfe. Vamos a ver si la pitonisa me saca de esta, pero lo dudo. Me dio bastantes puntos y guay, yo creo, la última vez. A lo mejor fueron solo 5 o 6. Necesito conocer el futuro, por favor. Oye, ¿y no quieres quedar hoy tú? Porque si puedo quedar contigo también estaría bien, pero ea. 5.000 yenes, sí. Sigue doliéndome lo mismo cada vez, pero me debe 100.000 yenes hablando de todo un poco. Sí. Tus sentimientos deben de haberle llegado a la otra persona. Eso ya lo veremos. Me lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos. Uh, dos veces seguidas. Estás en racha. Por cierto, ¿por qué no quieres quedar? Exactamente, o sea, el otro día querías quedar. Me enviaste un mensaje al móvil y todo. Ea, tú sabrás. Que no te voy a decir que no. Este justo subir el enlace me viene bien. Ha sido por los pelos, pero oye, la ventaja ha funcionado. Como ya digo, el 60% de las veces. Últimamente hace mucho frío. Tengo que tener cuidado con el polvo y la humedad. Eh, queremos follís que digo. Llámame a la parte de atrás a enseñarme tus cosas. ¿Recuerdas lo que dije? No lo he podido olvidar. No he podido pegar ojo la otra noche porque la forma de decir la frase tenía tela. Pero bueno. Nadie cree que sigas vivo a estas alturas, así que tira. Va siendo hora de que hagas algo por la tienda, señor amante de las armas. ¿Quieres mostrarme tu trabuco, a que sí? Lo sabía. La otra frase era que tenía toda la intención. Quiere que le pula el arma. Cuidado con esta arma. Si alguien quiere comprarla, avísame cuanto antes. Es una antigüedad. No se vende a nadie que no sea experto en armas. ¿Y eso por qué exactamente? El dinero es dinero. Ah, en cuanto a Suda. Me he enterado de que lo echaron del clan. Al parecer su jefe averiguó lo que pasó. Eso tiene merecido, ¿eh? Qué bien. Me sabe mal por él. ¿Seguro que sigue vivo? Por echar... ¿A qué te refieres? Creo que es... Eso creo. Si es así, menudo alivio. Sí, claro. Muy desgraciado me cabreo. Pero nunca le he deseado la muerte. Todo esto ha sido una locura. Suda era un modelo. A seguir a la hora de defender el código. Supongo que eso se refería al decir que los tiempos cambian. ¿Cómo sabes que está vivo? Hola. Ah, eres tú. Si quieres hablar sobre Suda... Espera, ¿qué? Pero, ¿qué pollas haces? Lo están tirando al río mientras hablamos. Con cemento en los pies. ¿Serás hijo de puta? ¡Eh, espera! Mierda, no pienso volver a cambiar la cognición de nadie más. Oye, que esto ya... Masa ha secuestrado a Kaoru. Kaoru es tú, chiquillo. Eso sí que me acuerdo. ¿Quién es Masa? Ah, ¿quién es Masa? ¿Estará bien Kaoru? O sea, sí. A lo mejor la segunda opción es mejor. Pero, oye, ¿quién es Masa? Del clan Hasiba, el tío del restaurante. ¿Te acuerdas? Ups, sí que deberíamos haberlo conocido. Lástima. Son puntos que hemos perdido. Pero bueno... Madre mía, qué cabrón. Sabía lo del fracaso de Suda todo el tiempo. Seguro que estaba esperando esta oportunidad. Hay que darse prisa. Vamos a cerrar la tienda. El chiquillo no tan chiquillo que tiene nuestra misma edad. Pero tiene más, pero tiene menos. Vamos, Copón. ¿Qué haces de brazos cruzados? Vale, está en el parque Seaside. Siempre sitios que conocemos. Cojo las llaves y cierro. Venga, vamos. Deja a Kaoru. No lo estás sujetando. Solamente lo estás amenazando con un cuchillo. Estáis prácticamente guardando a la distancia de seguridad. ¿Qué puñetera mierda de secuestro es este? Deja a Kaoru. Estás tú solo, además. Somos tres contra uno. Siempre que Kaoru sepa... Pelear algo. Pero vamos, el traje que lleva parece casi un uniforme de Kung Fu. Deja a Kaoru. Secuestros con coronavirus. Tómatelo con calma, Mune. Solo lo acompañé a casa después de clase. Y le estaba enseñando este acojonante cuchillo. Mira cómo mola. Pues sí que mola. Ala, vámonos. ¿A que sí, Kaoru? Tío. Echa a correr. Si le sacas ya un metro de ventaja. Uh, el uniforme se parece un poco a los uniformes del Persona 1. Puede ser. Papá, lo siento. Dijo que tenía que contarme cosas sobre ti. Si le dislocamos la mandíbula no puede decir nada. Así que a por él. Y luego... Ah, te lo ha contado ya. Lástima. Kaoru. ¿A que es genial? ¿Qué pretendes, masa? Corta el rollo. Corta el rollo. ¿Y tú quién eres? El niñito de los recados de Mune. Ya he acabado con un mafioso. Podemos acabar con otro. Espera, te conozco. Eres el rarito del restaurante. Ah, sí, es verdad. He dicho que dejes a Kaoru. No estoy sordo. Que te den. Bueno. ¿Qué vas a encargarme? Buena pregunta. ¿Recuerdas las armas modificadas que le ibas a dar a Suda? Las quiero. Las hemos tirado. Y desmontado. Y limpiado las huellas. No somos estúpidos. Ahora que él no está hay una vacante de teniente. Pero antes tengo que demostrar mi varía. ¿Y tú vas a ayudarme? Lo siento, masa, pero llegas tarde. Ya las hemos destrozado. No queda nada. No me lo trago. Así no vas a conseguir nada. Conozco la historia de Kaoru. ¿Qué? ¿Qué historia? Papá, ¿qué está diciendo? Sabes que no eres biológico, ¿no? O sea... ¿Verdad? ¿Lo sabe? ¿No recuerdas lo que te dije en el coche, Kaoru? Sobre tu padre. Sobre lo que piensa de ti. Es verdad. Solo soy una carga. ¿Qué mierda de todo esto es todo esto? ¿Vas a hacerle caso al tonto que te está amenazando a una distancia bastante amplia para que salgas corriendo con un cuchillo lo que te dice? ¿Y qué te dice que es una carga? No puedes contarle lo de la madre o lo de... No. Es eso, ¿no? Dímelo, papá. No me vendría abajo. Eso no es verdad. Solo trato de protegerte, Kaoru. Este rollo familiar es muy emotivo y todo eso, pero se suponía que estábamos negociando. ¿Y cuáles son tus propuestas? Vale que conoces a lo mejor las rutinas de Kaoru y eso es malo. Pero aún así... ¿Por qué no ponemos una fecha de entrega? Cuanto antes mejor. Mierda. No me vengas con esa sanda. Nada de esto habría pasado si no hubieras traído a ese mocoso. Lo sabía todo. Es culpa mía. Creo que se refería a mí en esta ocasión. Kaoru, dile la verdad. Confía en tu hijo. Pero vamos a ver. Que te sigan amenazando la Yakuza sigue siendo malo, vamos. Confía en tu hijo. Anime R. ¿De qué estáis hablando vosotros los dos? Calla. Que esto no va contigo. Kaoru, escúchame. Llevo un tiempo ocultándote una cosa y seguramente no te va a gustar. Aunque ahora mismo ya deberías haber podido unir las piezas, vamos. La verdad es que tus padres no murieron en un accidente. Ah. ¿Le contaste eso? Tu madre te abandonó cuando eras un bebé, por eso te adopté. ¿Lo creas o no? Por aquel entonces yo estaba en la Yakuza. Creo que esa parte creo que la puede adivinar. ¿Eh? O sea que este tío que me está amenazando con un cuchillo, ¿no es normal que la gente te amenace con un cuchillo? Madre mía, no me lo puedo creer que se lo hayas contado. Lo que dice es cierto, Kaoru. Por lo que sé, tu madre intentó venderte para conseguir dinero fácil para drogas. ¿Intentó venderme? Sí, cuando Mune dijo que no, te dejó ahí y salió pitando. Pero solo tienes un padre Yakuza, es de locos, ¿eh? Ah, es que alivio, llevaba todo el día aguantándome. ¿Y por qué te estabas aguantando? Si querías contárselo pa' joder, claro. ¿Cuál es tu plan, exactamente? Estaba deseando ver la cara que se te quedaba. Es que me parto, qué triste, ja, ja, ja. Ya basta. Puede que sea cierto, pero lo pasado pasado está. Ya no soy ningún crío, jamás dejaría que un estúpido secreto como ese me afectara. ¿Qué edad tienes, por curiosidad? ¿Y qué si mi padre me abandonó y mi padre... Si mi madre me abandonó y mi padre era Yakuza, no tendríamos la misma sangre, pero estamos conectados por el Gecko. ¿Por el Gecko? No conozco esta expresión. Esta... ¿Qué significa? No la he oído nunca, vamos. Es por la lagartija, de verdad. ¿Están hablando de la lagartija? Su puta madre... Dios, había olvidado la lagartija. Están conectados por el tatuaje. Son unos hermanos siameses muy raros y tuvieron que separarlos por allí. Vale, estamos conectados por el Gecko. Y digo, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Aparte, Gecko a lo mejor es porque estamos mal acostumbrados, pero siempre estoy acostumbrado a verlo con la K, CK. Seguramente porque sí se escriba en americano, pero... Pero... Pero vale. Vale. Dios, qué parte más absurda y ridícula. Perdón. ¿De qué estábamos hablando? Aparte del Gecko. Así que, ¿sabes qué te digo? Que me da igual lo que digas. Yo soy yo. Y Muneisa Iguai es mi padre. Vamos a dejarlo en Iguai solamente, que el nombre es Muno. Vaya, vaya, Kaoru. Ahora ya no tienes nada con qué amenazarme, excepto el cuchillo y que conoces... La cara de mi hijo, dónde vive, sus rutinas habituales... Y todas esas cosas. Oye, más, acabemos con esto aquí ahora. Empecemos de cero. No lo pillas, ¿eh? Kaoru es... No, más. Al que no lo pillas eres tú. Jefe Yakuza... ¡Ah, coño! ¡Es Suda! Y mira, has traído un cuchillo a un enfrentamiento con pistolas. Esta vez sí que la has cagado. ¿Suda? ¡Suda! Digo, señor... No la habían echado. No me vas con esa. Sé que me delataste ante el jefe. Nunca has sabido cerrar el pico. No, no fui yo. Ajá. ¿Y qué crees que estás haciendo empuñando ese cuchillo, eh? Lo siento. ¿Nadie pasea por aquí? El chaval tiene coraje, Mune. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Eso parece. ¿Ahora qué? Bueno, primero voy a hacer que esto yo te apague lo que debe. No he pensado en lo de después. Lo único que sé es que hasta aquí hemos llegado, Mune. Cuídate. Vámonos. ¿Estás bien, Kaoru? Sí, tenía un poco de miedo, pero ya estoy mejor. La verdad es que me ha sorprendido lo calmado que estabas. Supongo que estás madurando más rápido de lo que creía. Kaoru tiene mucha voluntad. ¿En la madurez ha salido a ti? Es un chaval estupendo, ¿eh? Apenas le conocemos, pero bueno. Y si más ha ido a ver los peces del puente este, del río. Me parece. Es un chaval estupendo, ¿eh? Que no te marque esto para el resto de tu vida. Hey, tanto que sí, aunque ya no es ningún crío. ¿Cuánta edad tiene? He estado tan ocupado encargándome de que no acabe como yo, que no he visto en quién se estaba convirtiendo. Es increíble que no me haya dado cuenta hasta ahora. Eje. Y todo gracias a ti, chaval. Gracias de verdad. Pues si eso es verdad, que tu siguiente enlace sea pronto, que tenemos prisa. ¡Nueve! Y sin ventaja. Oye, tantas emociones me han dado hambre. ¿Vamos de nuevo al restaurante? ¿En serio? Esto es como para... Vámonos a casa, que estoy traumatizado. Pero vale. Lo tuyo con la comida no es normal. Al final vas a hacerte más alto que yo. Venga, vamos para allá. ¡Vamos! Los tres disfrutamos de una agradable cena juntos. ¿Quiere hacerme más puntos? Aunque no sé si yo soy el nivel 10 desgarantizado. ¡Eh, soy yo! Perdona por todo el lío. Me alegro de que Kauro esté a salvo. Uf, así que... Le ha entrado hambre después. No es una reacción normal. A lo mejor la yakuza está tan integrada en la sociedad japonesa que es una cosa normal que te apunten con una pistola. ¿O con un cuchillo? ¿A una distancia prudencial? Vaya tela. Conectados por el gecko, ¿eh? Sí, eso fue súper estúpido. Vamos, me hizo plantear que no sabía leer español ya. Se ha convertido en un hombre que ni me he enterado. Y ni me he enterado. De tal palo, tal astilla. El gecko no entiende de sangre. Sí, sangre fría. ¿Y por qué no un tritón? ¿Y por qué que es todo esto? Sangre fría la que ha tenido el chiquillo. Porque es como, ¿eh? Cosas de yakuza. Vamos a cenar. Tengo hambre. De tal palo, tal astilla. Nada merezco un hijo como él. Esa honradez no la ha sacado de mí. Ya te lo digo yo. Uf, se puede salir a comer con... No se puede salir a comer con vosotros. Casi no me puedo ni mover de lo lleno que estoy. Pero no hay sensación mejor en el mundo entero. Gracias, Anime R. Has hecho un gran trabajo. Y mira las cusiladas que me haces decir. Qué vergüenza. Tengo que tomar un poco el aire. De acuerdo, chao. Y ahora sí que vienen los eventos. Parece que Sido ya se encuentra bien. Dicen que se está preparando para la rueda de prensa de mañana. Aquí viene este alboroto. Todo apunta a que sea una victoria aplastante. No entiendo cómo sus compañeros de partido no han decidido matar a Sido para que se convierta en un símbolo. Para que se convierta literalmente en un mártir. Ha llegado la hora de tener un nuevo primer ministro. Estamos haciendo historia. Pero no de la buena. Ah, y White tiene un chupa chups ahora. Y antes era un cigarrillo. No me había dado cuenta. Es el día de las elecciones. Ya ha llegado. ¿Por qué lo dices tan felizmente? Por desgracia la opinión pública no ha cambiado nada. La gente está votando ya. Ya es tarde. Ya es demasiado tarde. Parece que Sido ganará de forma aplastante. Todo apunta a que despertará demasiado tarde, como yo decía. A ver qué pasa. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Eso me recuerda... Que el vídeo en el que le declaramos la guerra no llegó a salir en televisión. Eso me recuerda que el vídeo en el que le declaramos la guerra no llegó a salir en televisión. No me lo creo. Es literalmente imposible. No hay ninguna manera de que ningún... Es imposible que nadie tenga tanta influencia como para hacer que absolutamente nadie en ninguna televisión publique el vídeo ese. Con lo súper desesperados que están por tener audiencia. No me lo creo. En ningún universo. Es posible. ¿En serio? Justo estaba pensando en eso, ¿vale? Que tenía conexiones con televisiones. Pero es imposible. Es literalmente imposible. En internet seguro que sí que lo han subido porque eso no se puede controlar. Pero es imposible. Nadie tiene tantos contactos. ¿Amenazarían a las cadenas de televisión para que no lo emitiesen? Les suda la polla. Son noticias. Seguramente. No creo que sea solamente por la presión que haya ejercido Sido. La verdadera causa está ahí fuera. ¿De qué hablas ahora? No sé si lo pillo, pero lo único que podemos hacer es esperar a que despierte, ¿no? Sí. Habrá que esperar los resultados de las elecciones. ¿Ayer miré la tele? Espero que sí. ¿Has visto el resultado de las encuestas? Sido parte con muchísima ventaja, ¿lo sabía? Está claro que más allá si Sido va a ganar. ¿Hasta cuánto abren las mesas? El señor Sido ya está con la mirada puesta en la elección del próximo líder del partido. Ha pasado directamente el día para que vayamos hacia la noche directamente a ver los resultados de las encuestas o de las elecciones. Quiero decir, el colegio electoral estaba a reventar. Y aquí los resultados de las encuestas a pie de urna. Y aquí los resultados de las encuestas a pie de urna. Como pueden ver... A ver qué dicen sobre las elecciones. Tiene la victoria en el palmo de la mano, ¿lo sabía? La participación en Shinjuku ha aumentado considerablemente debido al apoyo a Sido. ¿Por qué más escenas de estas, por Dios? Si ya ha anochecido antes. Retransmitimos en directo desde el edificio de la dieta. Según los sondeos... ¿Tienes que poner justo los letreros ahí todo el rato, macho? Según los sondeos a pie de urna se prevé una alta participación. El señor Sido ha cosechado un gran apoyo. Y parece que tiene el escaño asegurado. Es la hora de que... Las políticas del señor Sido se hagan realidad. ¿Ya? ¿No? Seguramente voy a quitar el chat porque estamos en el evento. Si te diste cuenta mientras te estábamos cambiando el corazón, que estábamos dentro cambiándote el corazón, ¿cómo puede ser que hayas aguantado dos semanas o tres o el tiempo que llevemos para tener la compostura para decir esto? Es un clon, es un doble. Y sin embargo, va si lo dices hoy. No has tenido más oportunidades para decirlo, ¿eh? Y bueno, realmente lo mató a Akechi. Que no nos olvidemos que lo mató a Akechi. Fue Akechi. Tú se lo mandaste a hacer, pero fue Akechi. Pero si tanto te pesaba la conciencia, seguro que no puedes haberlo dicho antes de... Bueno, ya gano y luego ya me confieso. Total, es mejor pedir perdón que pedir permiso. El corazón seguía teniendo nada que ver. Yo incluso he usado las vidas de la gente como montaña, para aclarar este país como mi propio barco. Yo soy un verdadero criminal, que puede ser tratado por cualquier crimen, y todavía no sería suficiente. Yo confieso todo. Por favor. Yo le pregunto a todo el mundo a pasar un juicio en mí. Si pudiera atender por todo lo que he hecho con mi vida. ¿Por qué no cortan la retransmisión todavía? Ahora. Esto no puede ser verdad. ¡Sheet-o-san! ¡Demasiado tarde, pero bueno! ¡Ja, lo han vendido! ¡Ja, lo han vendido! Buen trabajo equipo, podemos desmandar a un ladrón fantasma. Por cierto, ¿qué es esa extraña comida que no escurre y que hay encima de la mesa? ¡Sí que es una celebración, no escurri! ¡No escurri! ¡No escurri! ¡No escurri! ¡No escurri! Es difícil de corregirlo en el momento, pero lo haré de lo que estoy claro hasta que la causación entre los otros crimen sus pruebas se muestran. Creo que los resultados de la investigación de la investigación de Japón llegan a salvar a Japón. Podemos testificar también, ¿sabes? Gracias, pero me estaré bien. No quiero añadir más desigualdades a ninguno de ustedes. Es hora de que nos dejan a los adultos demostrar que podemos hacer nuestro acto juntos. Hey, ¿qué tal con la educación de este chico? Creo que va a ser bien para él volver a la escuela. Es verdad que tu cara será reconocida entre los que involucran. Pero creo que van a tomar una firma acción, como de repente vienen a arrestarlo. Al menos no lo harán hasta que el apropiado con tu suicidio y la confesión de Shido murieron. Finalmente, la situación en la que tú y yo serán usados como desigualdades no se evitó. ¿Tienes que en respecto a la desigualdad de su muerte? Eso no hubiera sucedido al principio si la policía hiciera su trabajo correctamente. Por supuesto, planeo hacer todo lo que puedo. Te protegeré todo este tiempo. Prosecutar a Shido es ese primer paso. No sé si el diálogo es exactamente igual que en el original. Puede que sí. Ya veremos. A ver. Hey, ¿oién vamos a hacer el pasto? No es alcohol No es alcohol, ¿verdad? Nah, déjalo Maldición, se acabó la fiesta Tenemos que volver a clase Y para terminar, para arreglarlo He visto la rueda de prensa Pero algo no va bien, es como si nadie reaccionara En el foro tampoco hay movimiento Incluso en la tele solamente hablan de las elecciones Nada sobre los ladrones fantasma No es un poco raro, tú también eres raro Y no te decimos nada A tu cara, quiero decir Me preocupa, ¿eso creéis? ¿Quién más está ahí? ¿Eso creéis vosotros dos misimas? Sí, no tiene ningún sentido El apoyo a los ladrones fantasma No ha aumentado nada después de hacer el anuncio En fin, intentaré cambiar la pregunta de la encuesta Sería extraño preguntar a la gente Si apoya a los ladrones fantasma Ahora que todo ha cambiado Vale, averiguaré lo que piensa la gente Dame un momento Anda, no te preocupes Nah, si no, no leemos la... Perdón, no leemos nunca la encuesta ¿Qué más da? Vamos a no dejarle que haga nada ¿Tengo esta noche para hacer algo? Las elecciones de hoy han sido un éxito Bueno, ha sido el partido de Asido El que ha ganado por goleada Pero hay gente que apoya mis argumentos El mundo no está tan mal como parece Como parecía Si no llega a ser por ti Esto no habría sido posible Gracias Quiero mi porcentaje de lo que robes La contienda de verdad está a punto de comenzar Tenemos que trabajar duro Básicamente me han elegido para el puesto ese Que dije que me iba a presentar Fantástico Eh, no, perdón Vamos a poner al Black Frost Que casi se lo olvido Black Frost Y aún quedan un par de peluches más No recuerdo cuáles son Tiene los ojos rojos ¿Será que no lo has visto nunca, Black Frost? ¿Está durmiendo lo suficiente? Vuelta, ojo corruptora Qué pocas decoraciones hemos cogido en esta serie Pero bueno Gato Necesito salir No puedo quedarme encerrado Aparte tengo que ir a ver la tele Puede haber referencias Referencias te digo Aunque imagino que están hablando de las elecciones Hay pasatiempos por lo menos Tampoco Como ya hemos informado Las elecciones de la Cámara de Representantes Han finalizado El Partido Futuro Unido de Masaios Isido Se ha hecho con una gran mayoría de escaños Con estos resultados se prevé La formación de un nuevo gobierno a finales de mes Ha ganado las elecciones Pero Nijima hará algo al respecto Esto es historia Imagino yo Que llamar a Kawakami va a ser que no Ya lo pensaremos mañana Ya vemos a Kawakami en otro momento No puedo hacer nada Sojiro, sácame de aquí Vale, que va a pasar Yo tampoco tengo ni idea No tendrás tiempo para estudiar Cuando salgas al mundo real Así que hazlo ahora que puedes Creo que ya tengo suficiente conocimiento Estudiar sin embargo Si que me dejan hacerlo El libro del billar ya está leído Lo hemos leído al principio prácticamente De hoy Podemos preparar café Podemos terminar el resto de libros que tenemos Seguimos teniendo más libros Podemos hacer dominadas Están locos Locos Todo el mundo Tenemos que pensar en mañana Cállate gato Leamos otro libro De forma aleatoria Tenemos Destreza Encanto Uh, Casanova osado Suena bien Y solamente nos quedan dos libros Lástima que haya que gastar dos días Para cada uno de ellos Empecemos por el primero Aunque Casanova osado Suena bien Pero primero el primero Y luego el segundo Y ya está Muy bien Me voy a casa Leamos el libro impronunciable S, D, K, no sé qué Cuántos Los mecanismos de relojería Constituyen las bases del karakuri Los llaman karakuri Pero son unos simples muñecos No sé qué es un karakuri Te queda tiempo para leer Sigamos un poco más Los karakuri son complejos Por lo que requieren Un manejo cuidadoso Y con esto ya sabemos Hacer un karakuri Fíjate qué cosas O casi Está cerrando el libro Te vino a generar la guía Para leer rápido Pues sí Pero no me lo he terminado Te quedan algunas páginas Ya lo le das luego Vámonos Que los eventos No terminan nunca Gato Hemos acabado Hemos 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 Derribado al gobierno Por favor Esto no te No te inspira Para subir a nivel 10 De una vez Sabes qué quieres Sube a nivel 10 El 10 gato Gato Sube de nivel Sí Me las apañaré ¿Qué dices? Sobre todo Me las apañaré Con Yoshisune Con Yoshisune Me las voy a apañar De puta madre Que ya era hora Que hace falta Una persona suya Para poder hacerlo Su persona no me interesa Me interesa Yoshisune En realidad Me está diciendo Te las apañarás bien Sin mí Es como Sí Deberíamos decir que no Pero sí Me las voy a apañar Que te den Mierda 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 Estás en mi sitio Oye Oye Y el nivel 10 ¿Vosotros con lo que os jugabais? Es que me extraña mucho Y ahora Uy Cómo lamentamos Todo lo que ha ocurrido Si solamente hubiéramos podido Hacer algo para evitarlo Matarle Se os ocurre ahora No se les ocurre Incluyendo a O no O no No se les ocurre No se les ocurre No se les ocurre No se les ocurre El costo ¿Cómo controlamos La opinión pública? Sin embargo El apoyo Para Shido-san Todavía existe Masayoshi Shido Era un héroe Que cayó Antes de alcanzar Sus objetivos Y Nosotros Llegaremos Su torta A ver Esta conversación Hubiera tenido Muchísimo más sentido Que ocurriera Inmediatamente Cuando Shido Cambió De opinión Y todo el rollo Sin que hubiera habido Tres semanas Entre medias Pero por el juego No puede ser así Pero eso En cierta parte Fastidia bastante El guión Pero bueno De todas formas Esto es antiguo O sea Esto ya estaba Esto no es nuevo Ahora los Illuminati Nos controlarán No solamente No sido ¿Existen realmente Osladores de Fantasma? Vaya mierda Pregunta No vuelves a clase ¿Qué se siente? Mal Quería seguir Haciendo el vago Tengo ganas De volver No quiero llegar tarde Quiero más vacaciones Vamos a fingir La muerte otra vez Todos estos eventos Tienen mucho más sentido Si te esperas Hasta el final Del todo Para hacer las misiones Pero es que Si te esperas Para ir a por el jefe Hasta el último momento Hay días En que los enlaces sociales En lugar de quedar contigo Te dicen No deberíamos ir A Mementos No a Mementos Perdón No deberíamos ir Al palacio Y cambiarle el corazón De una vez ya No deberíamos ir Y no quedan contigo Entonces Es peor opción Yo quiero más vacaciones Venga No digas eso Esto es mejor Que vivir a escondidas No No es momento de hablar No puedes llegar Desde el primer día Después de las vacaciones No han sido vacaciones Vamos al instituto He estado muerto La parte buena Es que puedo quitarme El chándal ese Que ya empezaba a goler ¿Qué le ha pasado a Sido? Ha dicho cosas muy raras Si Sido colapsa Ahora el gobierno Estará en problemas Y yo que creía Que podíamos contar con él ¿Qué va a pasar? Me pido un jersey Más que un chándal Pero bueno, sí El chándal Es lo que llamamos En Mementos Que sí que está cheto Eh, hemos vuelto a nuestro sitio Y el tío de la PS Vita Sigue ahí ¿Ha visto la rueda de prensa de Sido? Parece que los ladrones fantasmas Han despertado su corazón No me puedo creer Que fuera un delincuente ¿Pero el líder de los ladrones fantasma No se había suicidado? ¿El vídeo del regreso Que colocaban antes de las elecciones Es real? Ya no sé lo que está pasando En internet hay opinión De todos los colores Y también está a mí encima O sea que tampoco te fíes De lo que leas por internet ¿Cómo afecta esto a las elecciones? Este país tiene problemas Si estamos sin primer ministro Este país tiene problemas Punto Estamos sin primer ministro No te creas, eh Ya digo Estuvimos sin presidente un tiempo Y no pasó nada Ha pasado todo de repente Entiendo que la gente esté confusa Este ángulo de cámara es nuevo ¿Habéis cambiado las clases Mientras me he ido yo? Bueno, ya vale por hoy Esta es mi última clase ¿Cómo que tu última clase? Ya se acaba el año, eh Ah, ya, pero No empiezan los O sea ¿Cómo funciona un año escolar en Japón? Porque Siempre que miramos el calendario Todos son exámenes finales Entonces Ya se acaba el año, eh Han pasado tantas cosas Que te quedas en plan ¿Qué he hecho con mi tiempo? No completar todos los enlaces sociales Para empezar Ah, pero todavía no habéis acabado Os quedan tres días de exámenes Desde mañana hasta el 22 Ah, es verdad Ups Aunque seguro que ya lo sabéis ¿Verdad? Yo no he venido Y por eso estabais estudiando a tope ¿Verdad? Para nada He hecho crucigramas dos veces Pero ya En fin Tanto si queréis como si no Ya están aquí Así que buena suerte Bueno, estudiamos la noche de antes Y solamente la noche de antes Vaya recibimiento Después de tanto tiempo sin instituto Has estudiado ¿Tú qué crees gato? Tú me has visto lo que he hecho Pero he hecho muchos follisques Así que Eh Que le den a los exámenes Sido, sido de la lengua en la red de prensa ¿Verdad? ¿Por qué no salen las noticias? ¿Es porque es político? No me cae duda de que hay conexiones políticas A las noticias les encantan Los chismorreos políticos Pero teóricamente Eso tendría que afectar A las noticias Eso no tendría Porque afectará a las noticias Y toda la gente Que lo vio en la tele Seguro que vieron eso Todos le habrán oído decir Todas esas burradas ¿No? Exacto Lo que ha pasado no puede quedar en secreto Pod pronto saldrá a la luz Confiemos La hermana de Makoto También está trabajando en un caso En el caso Debe ser Seguro que veremos los resultados Y tenemos paciencia Asumamos que sí Por cierto Tenemos exámenes dentro de poco Podrías haber avisado antes Makoto Cuando no estaba yendo a clase ¿Sabes? Me hubieras hecho un favor Pero, pero, ea Igual hasta llegan en buen momento Últimamente han pasado muchas cosas Todos estaréis cansados No se puede decir Que haya habido pocos problemas ¿No? Uf, los exámenes me cansan Más que cualquier mierda Que hayamos hecho Buena suerte a todos Nadie nos ha enviado Los apuntes Ni nos ha avisado Ni nada Sí, macho Son la hostia Claro que también Se han ido noviazgo con Todas mis compañeras de equipo Y luego les hemos dado plantón O sea que donde las dan Las toman Lamento no haber preguntado Por los exámenes Ya, me lo podían haber contado Mis amigos Pero fíjate tú Qué cosas Oye, debe ser que No sé Me guardan rencor Todo el mundo tiene excusas Ah, hemos montado un grupo Vale A buenas horas Podéis haber venido Algún otro día También para avisarme Ya he hecho los exámenes No, 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 no No seas tan frío ¿Estás diciendo que es bien Si me fallo? Nada de mal Con eso ¿No los resultados Serán igual Si estudias o no? Ahora, ahora Prendslo Prendslo como Me ayudando ¡Ugh! Básicamente, esta parte sirve para que Makoto te chive algunas de las preguntas que van a caer. Pero solo podemos elegir una de ellas. Como no hemos venido a clase, las preguntas van a ser nuevas, como si las estuviéramos viendo en clase por primera vez. Lo cual es interesante. Oye, mira, un examen en el que de verdad, uh, pues tenemos que decidir cosas que van a tener cierta relevancia. Claro que con la inteligencia 5 tampoco va a pasar demasiado si fallamos. Japonés, historia o ciencias sociales. No puede llevar una pregunta que va a caer, pero una y no más. Una o dos, no sé. El resto van a ser completamente nuevas. ¿Japón? La respuesta sobre el Japón va a ser Japón, ya veréis. O Montefuji, una de dos. Japonés. Esta pregunta sí que la vimos en clase. Así que literalmente esto no va a valer de nada. Es uno de los días que sí que vinimos todavía en este trimestre. Maldición. Yo también. Pero da igual. No, no, no. Necesitamos más chetos. Dime más preguntas. Calla, Kanji. Tienes razón. Estudiar es importante. No había caído. ¿En qué oficio piensas meterte en el que te sirva la experiencia como ladrón fantasma? O sea, Ryuji. Estudiar es importante. Ah, prefiero a rejuntarme. ¿Quieres casar? Ah, claro. Nunca lo había pensado. Es un secreto. ¿Cómo reaccionarán todas las personas presentes en la mesa a cualquiera de estas cosas? Todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones es un secreto de estado. Básicamente. Espera. ¿Tú quieres o no? Un secreto, ¿eh? Bueno, eso no será por un tiempo. En el mismo tiempo estoy más preocupado con lo que voy a comer mañana. Oh, corta. Me haces hungry. Bueno, creo que solo tenemos que volver a estudiar. Claro que hacernos mormones siempre es una opción. No, has repasado lo que ya sabíamos. Parece que ha aumentado mi conocimiento. Mentira, cochina. Ah, bastantes puntos para ayudarte para el examen, de verdad. Pero aún así ya es tarde, ya esto tiene tiempo. Estamos terminados. Solo Dios... uh... Solo sabe... ¿Cómo se dice Gogan? Ryuji es sin esperanza. ¿Qué te dijo? Bueno, lo que ocurre, ocurre. ¿No es el tiempo que te acercaste? Be careful on your way home. Sucks that you have to do exams even after changing Shido's heart and saving the country. It's rough being a human. But looking at you, I feel kind of jealous of humans. Ahora dices humanos en tercera persona, ¿eh? ¿Has aceptado que eres un gato? Bueno, exámenes, de repente, no tan repentino como momentos. Ahora que has vuelto, ¿cómo van las clases? ¿Qué importa? Lo que importa es que hay pasatiempos. Me alegro de haber vuelto. Igual que siempre. No quiero ir. Hemos llegado el primer día y nos han dicho ¡Tum! La primera en la frente. Exámenes, ala. Pero antes, crucigramas. Para subir más inteligencia está puesto a posta. Eh, bueno, como siempre. Bueno, al menos ya no tienes que esconderte. Algo es algo. Pronto cumplirás con la libertad condicional. Puede que los otros asuntos acaben influyendo, así que no te metas en líos. Ya nos hemos metido en líos del más alto calibre. ¿Queréis dejarme ver la tele y hacer mis pasatiempos, por favor? Que me pongo nervioso sin mis crucigramas. ¿Cómo van los preparativos del caso Contrasido? No lo sé, no he podido ver a mi hermana. ¿Está bien? Seguro que sí, y seguro que hará su trabajo. Hemos visto con el tercer ojo el del culo que la están amenazando también, o sea que... Me, que es lo peor que puede pasar. Seguro que sí, seguro que hará su trabajo. Exactamente, nada malo puede pasar. Quiero decir que es una fiscal con mucho talento y espero que un par de guardaespaldas. Lo único que podemos hacer ahora es estar atentos a lo que pase. Sí, estar muy atentos porque puede que la secuestren porque, vamos, están tramando a sus espaldas. Futuro Unido ha tenido la mayoría de escaños en las elecciones generales, pero la baja ha decidido por enfermedad, ha ocasionado problemas a los líderes del partido. Vaya, por Dios, qué casualidad. Está en el arte máxima y se han cerrado por completo a los medios. Volveremos con más detalles. Cantamos contigo, Nijima, nos hemos dejado la piel para que Sido no se salga con la suya. Y ahora lo importante. Voy a hacer crucigramas, pero eso no es todo. Sojiro tiene el icono de que quiere quedar. A lo mejor podemos quedar con alguien esta noche, no lo había tenido en cuenta. ¿Vas a hacer crucigramas? Claro que sí, gato, por amor de Dios, ¿quién te crees que somos? Treinta. Uf, qué estructura más rara. Andar arrogante para abajo. Fastidiar o cansar a alguien. Y la capacidad para atraer a la gente. Carisma. Carisma. También se puede decir de algo en femenino que sea muy caro. Que es carismo. Andar arrogante. Es cuando vas así, pero no sé qué nombre tiene eso. Fastidiar o cansar a alguien. Cancino. Pero dudo que sea cancino. ¿Presumir? ¿Puede? Yo voy a pensar que esto es carisma. A ver si hay letras. No voy a poner todas las letras para no fastidiarla. Me dejo la S sin poner. Pero tiene toda la pinta de que va a ser. Ahora, por C. Andar arrogante. No se me ocurre. Y con la A fastidiar o cansar a alguien. Aburrida. ¿Hay suficientes R's? Sí. No. Sí. Pero no puede ser aburrir, ¿no? No es fastidiar. Es cansar, pero no es fastidiar. O sí, técnicamente puede serlo. Pongamos letras para quitarlas del medio a ver si cuela. Y entonces... He puesto la R que no era, pero bueno. Mucha R. Andar arrogante. Contoneo. Contoneo. Dios, lo he visto por las letras. Y esto... Ah, no, lo han puesto antes que yo. Mierda, pensaba que lo había visto por mi cuenta. Y lo he visto por mi cuenta, pero no tengo pruebas de ello. Así que... También ocultaré todas las pruebas de que lo habían puesto en el chat antes. pero todo encaja. Pero todo encaja. se deriva de la palabra griega que significa gracia o buena voluntad. El carisma no tiene nada que ver con ser bueno o malo. Alguien caritativo y alguien que comete atrocidades son carismáticos si tienen el poder de tratar a los demás. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso porque eres un gato y no puedes hacer el crucigrama porque no puedes agarrar el boli con las patas. Y por eso. Pero vamos a ver. Y guay sube al 10 y estas también quieren subir. ¿Qué haría el zorro? Si subimos a Yguay sube al 10. Por lo tanto, tengo una nueva fusión para hacer para cuando vayamos a Mementos. Si subimos a la pitonisa a lo mejor podemos organizar mejor las noches. La pitonisa es follísque ya, pero... No siempre aparecen a la vez la pitonisa y la reportera. Si la pitonisa no aparece puede que aparezca la reportera. Puede que no la fastidie mucho si hago al de la tienda de armas. Y voy a hacer al de la tienda de armas. Un momento. ¿Es el nivel 10, verdad? ¿O es el nivel 9? Esto también cambia las cosas. Un segundo. La adivina está al 8. La reportera parece que aparece más. Lo cual es bueno porque está a menos nivel y así la podemos repartirnos estos dos para cuando no tengamos más opciones. Por las mañanas ya no hay más opciones, pero por las noches mientras siga habiendo... Vale. Vamos a hacerlo. Vamos a la tienda de armas. Oye, hablando todo un poco. Creo que tengo drogas que dar y no estoy dando. Las chiquillas cuando... Es que las noches están concurridas ahora. Vamos a drogar a nuestras personas. Vaya. Me he quedado sin... Me he quedado sin almizques de magia. Tengo inciensos normales de magia, pero está feo, ¿no? En todo caso, habría que darle algo que suba dos puntos. Sí que tengo ámbar de magia. Tengo 8 ámbars de magia. Pensad... No lo había visto. No lo había visto. Hubiera sido mejor Nirvana que sube en 3. Aparte, tocan buenas canciones, pero me vale con un ámbar. Más magia es más mejor. Me piro. Creo que ya se pueden comprar a lo mejor los almizques esos de 3. Da igual. Si las drogas las estoy dando por costumbre. Si quiero subir una persona de nivel, realmente, yendo a Mementos va a ser la forma buena de subirlo. Pero para que no se le pase el colocón, a Kaguya le sigo dando drogas. Estoy subiendo... al resto de personas la voy a subir con Mementos pero a Kaguya la voy a subir por drogas para que no pierda la costumbre. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que hablar. Vaya que ahora más larga llevas. No quiero meterme en líos así que no voy a preguntar. Es que me han hecho volver a clase hoy y mañana tengo exámenes. ¿Te lo puedes creer? ¡Eh, ándate con ojo! Quien mucho abarca poco aprieta. Ya, pero quiero llegar a nivel 10 contigo así que ya me da igual. He abarcado mucho y posiblemente el chiquillo del ajedrez... del ajedrez no, de la torre, pero del... del... de los disparos se quede en la estacada. Pero si puedo completar a todos los demás será una victoria. ¿Y hoy qué quieres? Follisque. Pero... No, pero sí. Tengo que pedirte que hagas una cosa. ¿Estás libre ahora? Gracias al pájaro que podré quitarmelo de encima pronto también, por cierto. Podemos. Vamos. Kaoru quiere hablar contigo. Ah, sí. Eh. Cosas más raras le habremos tirado. Espera, que lo llamo. Oye, ¿qué edad tienes, chiquillo? Cuéntamelo. Ah, tiene voz. Tienes dos años menos que tú. En algún momento alguien ha dicho que tiene la misma edad. En el juego han dicho que tiene la misma edad, pero en algún momento creo que han dicho que es menor, pero parece mayor. No sé, es todo muy raro. Va a regular el negocio, ¿no te lo quería decir? Ahora tú decides, Iwai. Kaoru no va a perder. Iwai es un poco lento. Es un poco lento. Pero es que me gusta, es el divertido. Si te lo cuento no lo ibas a entender, o sea, cosas de narices, tal cual. ¿Por enlaces sociales? Aparte la fusión de este tío es buena. No podía dejarlo. Era para el menú especial de... Es para el menú especial. Es para el menú especial de personas. Ah, no, te refieres al menú especial de las armas. No, yo estaba pensando en el menú especial que tengo en la sala terciopelo de las personas, pero también me sirve. Protagonista, si quieres que la gente no descubra que eres un ladrón fantasma, cuando te digan la frase, esto tendría sentido si fuera de los ladrones fantasma, no te pongas en tensión. Porque canta mucho. La gente tiene sus propias opiniones, pero creo que los tíos fantasma son súper cool. Quiero decir, el incidente sexual de la harás que involucra a esa profesora. Ah. Tienes que ir, Kauru. El supermercado está cerrado. ¿No estás en charge de la cena hoy? Ah, ¡crap! Por favor, me lo siento. Los niños crean rápido. Poder ser un dolor en la mierda, pero son valientes. Si ya lo sabes, sabemos que lo sabes, todos lo saben. Es casualidad. No deberíamos cerrar, y si tienes razón. Tratamos de esconderlo ya, si... ¡Ah! Que le den. ¡Meh! Sí, soy ladrón fantasma. ¿Y qué vas a hacer? Se veía la legua. Siento un fuerte vínculo con Iguay. Y ahora me va a dejar hacer fusiones chetas. Aunque he olvidado cuál es la suya, pero creo que la necesitaba. Creo. Y ahora tenemos... Y ahora tenemos... Por cierto, ¿cuál es tu ventaja? Te permite personalizar armas a distancia gratis si no necesitamos más dinero. Bueno, sí. Siempre hace falta más dinero. Gracias, se agradece, pero... Tampoco voy a personalizarlas tanto. Hubiera preferido más fuerza, no te voy a mentir. Más aún. Bla, bla, bla. Y aparte... Atis. Atis la necesito porque tiene una ventaja. Buenísima. Pero chetisísima. Literalmente magia. Si no recuerdo mal, sí, tiene una cosa. A ver, como he estado mirando tantas fusiones, puede que me... Que a lo mejor no sea la que yo creo. Pero si es la que yo creo, es la de... Es una persona básicamente que te deja usar habilidades que solamente puedes usar cuando estás rodeado todas esas habilidades tan estúpidamente malas. O sea, son habilidades chetísimas que solamente se pueden usar cuando te rodean los enemigos a ti, pero que como no ocurre casi nunca son una mierda. Excepto con esta persona que... Da igual. Puedes actualizar esas habilidades aunque no te rodeen y tienen cosas chetas. Así que con termopilas se puede usar y eso es muy bueno. Es básicamente lo de coraje pero para todos. Es lo de subidón para todos me parece si no recuerdo mal o algo así. Pero sí, creo que es esa persona y si no es otra que también... Creo que es esa. Y eso está muy cheto. Subidón para todos? Una locura. ¿Qué es esto? ¿Crees que el señor Sid ha despertado de verdad? Se ha hablado mucho de que se está cansado, que se está enfermo, pero vete a saber. Además, ya le habrán arrestado si algo de eso fuera verdad. ¿Estará esperando a que el gobierno comunique oficialmente quién será el próximo primer ministro? No sé, he acordado todo en esto, aunque... Si no hay problemas serios con el señor Sid o casi que lo prefiero a él. Más vale malo conocido. Pero... Vamos a ver si solo hay problemas. Y ahora exámenes. Eventualmente. La respuesta pública dio asco. Es por los exámenes. No te preocupes, todo saldrá bien. ¿Qué podría salir mal? La gente va a lo suyo. No lo desees muy fuerte solo por si acaso. Oh, Dios mío. Me viene regular. Buenos días. Qué buen día hace. Me encanta estar vivo. Metida con calzador, ¿eh? Qué buen día hace. La parte buena es que si quieres quedar conmigo por la mañana puedo dar al chiquillo de lado. También le faltan cinco niveles como a ti, pero... ¿En serio ahora? Ya, pero la gente pasa como de la mierda. Gracias, estoy molido. No, fue un paseo más que un combate. Gracias. ¿No tengo tiempo? A ver, así en el ranking de planes no es el mejor que hayamos tenido nunca, pero... esta tía después de los exámenes va a tener historia. Vamos a tener que guardar y dejarlo en los exámenes. El primer día de los exámenes podéis empezar en el gráfico cuyo nombre proviene... Voy a quitarme yo porque voy a estar en medio de los gráficos. Cuyo nombre proviene del yuyo chino conocido como diálogo. Elige el gráfico del diábolo, no el que nos dijeron de la espiral no sé qué hostias la primera vez. Esto, los exámenes los hago yo, por cierto. Es el D, el que parece un diábolo. Pues sí. Aunque a lo mejor las preguntas nuevas podríamos hacerlas entre todos, pero las preguntas viejas las hago yo. A ver, una pregunta teórica. Parece difícil, pero vamos a calmarnos y pensar. Explica por qué... Maquillaron al ladrón Nezumi Kozo antes de su ejecución. Fue un ladrón muy famoso en el periodo Edo, ¿no? ¿Cuánto dinero robó? No me acuerdo que me dijeran cuánto dinero robó, pero si es en el periodo Edo, salvo que estemos hablando de dinero de ahora o de antes. Voy a decir unos 300.000. Porque sí. No parece que cuadre. Bla, bla, bla. ¿100 millones? Robó tanto, pero vamos a ver, ¿tanto dinero existía siquiera en esa época? ¡Chorro! Cientos trillones de millones de... Eso es, pero al final lo atraparon. No recuerdo esta parte, vamos. Como resultado, fue condenado a... Exhibieron su cabeza, lo aserraron hasta la muerte o seppuku. No recuerdo la forma en la que lo mataron, pero imagino que exhibieron su cabeza y por eso lo maquillaron. Sí, lo pasearon por la ciudad y luego subieron su cabeza. Parecerá severo, pero antes tenía sentido, ¿no? A los criminales, sobre todo a los famosos, los paseaban por la ciudad porque... Ejecución pública. Para que corran, ¿cómo que para que corran? Ejecución pública. Oh, eso me suena. La gente se había... Se habría quejado si tuviese mala cara antes la sociedad era más cruel. Habría que arreglar hasta los convictos para exhibirlos. Nezumi Kozo tenía maquillaje para complacer al pueblo. Has terminado a tiempo. De esa parte me acordaba, ¿no? De que robó 300.000 trillones de billones que tiene que ser mentira, vamos. Pero vale. Se acabó el tiempo para dejar de escribir. Hemos terminado a tiempo aunque hemos fallado varias veces. Creo que estas preguntas son gratis. El gato no me deja fallar esa pregunta. Un gritón de yenes. ¿Podemos seguir con los exámenes, por favor, que tenemos prisa? ¿Qué quieres? ¿Quieres cambiar la historia y eso está feo? ¡Hola! No pude soltar prenda en el instituto, pero quiero que sepas que me alegro de que esté bien. Te lo podríamos haber dicho mucho antes, pero decidimos no hacerlo. ¿Te acuerdas la progresa que hicimos en el tejado que te hiciera saber que estoy vivo? Pues no te he hecho saber que estoy vivo. Por supuesto. ¿Cómo era? Oye, Lazo, si quieres interrumpir los exámenes no tenemos ya más tiempo. ¿Lo vamos a dejar? ¡Sí! Si no me haces ninguna respuesta después, ¡sí! ¿En serio? Estaba tan contenta esta mañana que te he invitado sin darme cuenta. ¿Me has invitado el qué? ¿De qué? ¿Cómo? Ah, lo del santuario. Cumpliremos las promesas si visitamos el santuario. Gracias por volver de una pieza. Perdona si te he preocupado. Creo que todo va bien, nada malo puede pasar. No me acordaba que me había invitado al santuario ya. Perdona si te he preocupado. No te disculpes, ojalá hubiese podido hacer más para ayudar. Ojalá hubieras podido. Es que no hay motivo para que no hubieras podido. Vamos a mementos un rato, te chetamos hasta nivel 70 y pico y ya está. Y también puedes matar a como se llame de una hostia. En cuanto a capir los exámenes, me iré a un campamento de entrenamiento local. La verdad es que no sabía si iré. Has sufrido tanto que... No has sido para tanto. Sido... Murió rápido y... con dolor. Ya no tengo que preocuparme por nada. Al fin podré centrarme en entrenar. Siento molestarte cuando estamos de exámenes. Nos vemos. Parece que hemos preocupado a Yoshizawa y no se lo hemos dicho hasta hoy que estamos vivos que nos ha tenido que ver físicamente ahí. Ojalá pudiésemos cambiar lo que opinan sobre nosotros. No desees que cambien las cosas, gato. Creo que no es bueno. Todos los cambios son malos siempre. Esto es nuevo. Esto tiene que ser nuevo. ¿Qué hacemos aquí hablando en el metro? Buenos días. Ah, otro día de exámenes. Por fin derrotamos a Sido pero aún faltan los finales. Siempre son finales. Una vez allá tras otra, ¿eh? Son fáciles. Son más duros que Sido. Cualquier cosa es más dura que Sido. Cualquier cosa, ya digo. ¿Qué? ¿Vas muy atrasado? Deberías gestionarlos cuando... Deberías gestionarlos como cuando despiertas corazones. Voy mejor que tú pero bueno. Sido era mucho peor. Sido fue la mierda. Participaste en ese combate, ¿verdad? Creo. Tal vez. Sido no fue nada. Mañana se acaban los exámenes. Habrá que forzarse como nunca. Lo sabía. Anda, Takamaki, polleces. Así... Ey, yo también estoy aquí. Perdonad que me cuelen en esta escena. ¡Qué casualidad! ¡Buenos días! Buenas, yo también me he encontrado con Anime R. ¿Qué tal los exámenes? Yoshizawa. Parece estar ocupada con los entrenamientos. ¡Oh, de maravilla! Los entrenamientos, digo, los exámenes no tanto. Ayer me quedé frita estudiando. Y yo... A ver si lo hacemos mejor que el otro día. Sí, debería aprovechar y estudiar lo que no pueda... Lo que pueda en el cambio de clase. Todas las escenas van a aparecer ahora. Es como el capítulo de los Simpsons. Así, ¿dónde está Puchi? ¿Dónde está Puchi? Pues, ¿dónde está la del lazo? ¿Dónde está...? Cada vez que no aparezca en pantalla, tenemos que preguntar ¿dónde está la del lazo? Hoy es el segundo exámen... El segundo día de exámenes. Podéis empezar. ¿Qué palo de la baraja representa el santo grial? En la baraja española es más fácil porque es una copa. Lo he olvidado. Creo que son los corazones. Voy a decir corazones pero que no estoy súper seguro. ¡Uf! Menos mal. Lo había olvidado por completo. Según el Poder Judicial de Japón, ¿qué puede hacer incluso un niño ante un tribunal? Esta pregunta creo que es la que no sabemos. Ahora sí, pregunta nueva. Esta pregunta es 100% nueva, seguro. ¿Qué puede hacer un niño incluso ante un tribunal? Defender, demandar o asistir. ¡Eh! Un momento. A lo mejor sí que la dijeron. Sí que es vieja, perdonad, es asistir, sí. En cuanto lo habéis dicho me he acordado. Sí que es vieja, perdón, pensaba que era nueva. Pues sí. Es vieja, la había olvidado, madre mía, no recuerdo las preguntas, esta es una mierda. Antes me acordaba más. ¿Qué pasa con Sido? ¿Alguien lo ha visto desde la rueda de prensa? Yo esperaba mucho de él. Es inadmisible que Japón esté sin primer ministro. No, digo, no es para tanto. Espero que vuelva y lidere este país. Pues sí, la verdad es que no hay nadie más cualificado que Sido. ¿Por qué? Sabemos que... Bueno, la gente se ha vuelto más jara, ¿cómo pueden seguir confiando en Sido? ¿Si solo queda un día de examen? Solo quedan dos preguntas. Una de las preguntas es el cuervo. La otra pregunta va a ser realmente la nueva. Hoy es último de examen. ¿Qué tal te está yendo, cojonudo? Perdón. Estás hablando, vale. Normal. Aunque puede que la hayan secuestrado. Es preocupante. Tu hermana lo tiene controlado. Ya, pero hay gente que conspira contra ella. Gente inútil que no mató a Sido cuando lo tenía a tiro, pero gente... gente, al fin y al cabo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Repásame de nuevo, por favor. ¿No? Augustio, no todo se acaba hoy. Podéis empezar. Eso no lo hemos dado. ¿Qué país se refiere? Vale. ¿Qué país se refiere a una persona que hace política donde las sombras... Perdón. ¿Qué país se refiere a una persona que hace política desde las sombras como primer ministro de negro? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Japón. Esta es la que no hemos dado. Esta es la que no sabemos. La pregunta... ¿La respuesta sobre Japón puede ser Japón? La verdad es que no es una expresión que me suene, así que puede ser Japón. La respuesta sobre Japón era Japón. Magnífico. Eso tampoco lo hemos visto. La palabra Docu... Oye, ¿y qué ha pasado con la pregunta del cuervo? ¿No me han hecho la pregunta del cuervo? La palabra Docu significa enorme. ¿Qué palabra inglesa inspiró el Do inicial de Docu? Dominación. Dreadnought. Rasta. ¿Rasta? Dreadnought tendría sentido. Dominación. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Guay. ¿Y dónde está la pregunta del cuervo? ¿No me han hecho la pregunta del cuervo muy mal? Hoy es el último día de exámenes, salvo que hoy son dos partes del examen. Bueno, no debería suponerte ningún problema, ha sido tan fácil que voy a bostezar. Lo has hecho genial, pero no me han preguntado lo del cuerpo. Me hemos repasado algo que no ha valido de nada. Buen trabajo, no solamente es una pregunta que ya habíamos visto sin que ni siquiera entrará en el examen, maldición. Nada de relajarse hasta que Akushin ha sido, ¿vale? Y ahora hablar con la del lazo posiblemente. ¿No? Pero lo vamos a dejar aquí. En esta ránula. Exámenes superados cojonudamente bien, pero... de repente el lazo y lo del lazo... Me quiere sonar bastante que la pregunta del cuervo la hicieron en el examen del Persona 5 cuando no era Persona 5 Royal. Estoy casi seguro. Pero bueno, da igual. Nos vemos. Se acabó. Mañana no va a haber live stream posiblemente, aunque ya iremos viendo. Y seguramente el miércoles sí que haga Fantasy Star o si no puedo el miércoles el jueves. En vez de diciembre va a haber a lo mejor menos live stream. Ya veremos. Venga. Y en enero seguramente un poquito, pero no debería haber una gran pausa esta vez. Así que nada, venga, se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.